Muy buenas tardes, licenciada Perla, un placer de estar con tu gran audiencia y en PS de vuelta. A las órdenes, querida Alicia. Doctora, acudíamos a usted en su calidad también de presidente del gremio de defensores y también por lo que está ocurriendo con un colega suyo. ¿Tienen algún tipo de información o cómo pueden hacer también las personas para ayudar a esta localización del colega suyo, el doctor Delio Vera? Sí, es correcta la información. Él está en este momento como un paradero desconocido. Como bien sabrán, bueno, esto a fin de informar a la ciudadanía y a los radioescuchas, quería indicarles que, por supuesto, toda información, datos o algún testimonio que pueda ser de utilidad para la familia y para todos nosotros, la comunidad judicial, será de enorme importancia, puesto que tenemos una dificultad. Él está incomunicado, está sin teléfono en este momento, y es lo que actualmente está dificultando ubicar al querido, como le decimos con mucho cariño, porque aparte de ser compañero de trabajo, aparte de ser un excelente defensor, es un amigo, es un gran amigo y, bueno, me imagino cómo estarán los familiares. Y en ese sentido es que estamos pidiendo a toda la ciudadanía cualquier ayuda, aporte o información que pueda servir para ubicar al querido amigo y que pueda estar de vuelta con su familia y, sobre todo, con seguridad y con salud, ¿verdad? Y voy a pasarte después, Perla, a la producción, una imagen, un flyer que están pasando los familiares y también, por supuesto, el teléfono o contacto del familiar que está, como, de alguna manera, unificando y centralizando toda la información, porque, como bien sabrás, inclusive ya ha tomado intervención el Ministerio Público y la Policía Nacional para poder ubicar con vida y con salud al querido amigo, ¿verdad? Doctor, esto que estás mencionando creo que es de suma importancia y los teleyentes de PDS creo que, de alguna manera, también lo deben de saber en el sentido de que él se encuentra incomunicado y esto, de alguna manera, también, como usted mencionó, está imposibilitando dar con el paradero del doctor Vera. Asimismo, y esta ayuda que estás prestando a través de tu prestigioso medio de comunicación puede marcar la diferencia en cuanto a que alguna persona que identifique o lo conozca y lo vea o lo observe en la vía pública o en algún local gastronómico o en alguna parada de ómnibus o en una esquina de alguna calle pueda rápidamente informar, ¿verdad? Eso sería de enorme utilidad para que las fuerzas de seguridad y de la Policía Nacional puedan también, con la familia, ubicarlo rápidamente, ¿verdad? Estamos todos, y no solamente los defensores públicos, sino toda la comunidad judicial porque todos queremos mucho a Tony, sabemos de su valía, sabemos de la hermosa familia que tiene, que está también preocupada y que está detrás, y que si por ahí él me está escuchando o alguien que está con él nos está escuchando, por favor que les digan que sus familiares los esperan, que él no está solo y que va a recibir toda la ayuda que siempre de parte de sus familiares ha recibido y seguirá recibiendo. Creo que se pueda comunicar inmediatamente, y esto insto a través tuyo, Perla, y te agradezco la comunicación porque la verdad que todos estamos en esta situación de, no solamente incertidumbre, sino hasta de desesperación, ¿verdad? Porque queremos lo mejor para él y no queremos que le pase nada. ¿Principal eso, que al menos se sepa si está bien, principalmente para la tranquilidad también de su familia? Claro, sí, porque estamos todos muy preocupados, inclusive he recibido más de 50 llamadas de celulares, mensajes de texto de colegas, fiscales, jueces, abogados, amigos, amigas, amigos en común inclusive con Tony que tenemos, y es impresionante el nivel de solidaridad y de respuesta de toda la gente y realmente eso también alimenta al alma, por un lado porque sabemos que todos estamos empujando para que Tony pueda volver y esté bien, ¿verdad? Doctor, te agradezco también esta comunicación y también aquí en PDS estamos pendientes también de esta información y te instamos a que, si tienes una información, compartas con nosotros, porque todos también queremos tener conocimiento acerca del doctor Vera, porque lo conocemos siempre, lo vemos por pasillo y obviamente también como medio nos interesa que se encuentre bien. Gracias, Perla, y te agradezco el contacto. Por supuesto que si tenemos la buena noticia de que él está bien, va a ser una de las primeras en saberlo, por supuesto. Gracias, doctor, muy amable. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital. Hablamos con el defensor público Martín Muñoz y quería compartir con ustedes también los números a los cuales pueden también compartir información, si es que lo vieron, es al 0991-710-934, al 0981-812-115 o a la comisaría más cercana de tu barrio-ciudad o a la fiscalía, o de alguna manera, no sé, a través de las redes sociales también. 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 También.